Muy buenos días a todos. Para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, para la Dirección General de Difusión y Vinculación y para el Departamento de Difusión Cultural, es un orgullo presentar nuevamente charlas Elicon, agosto-noviembre de 2023. Bienvenidos todos. Un proyecto creado, formado, fundado, por supuesto, por nuestro entrañable doctor Alfonso Pérez Romo, que ya no nos acompaña, pero por supuesto le agradecemos que nos haya formado en esto, nos vaya encarrilado en este camino, encarrilado por el tema que vamos a tratar el día de hoy, por supuesto. De igual forma queremos agradecer al maestro Arturo Silva, que siempre nos acompaña, que siempre está de nuestro lado, aquí apoyándonos, dándonos el espaldarazo para que todo esto salga perfecto. El día de hoy es un tema muy importante, aparte del tema de nuestra invitada, queremos agradecer, por supuesto, a Esperrocarrileros que nos acompañan. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Y para dar inicio a nuestra charla, quiero invitar a la maestra Ingrid, que nos presente a nuestra invitada del día de hoy. Ingrid, buenos días. Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos todos, el día de hoy nos enorgullece mucho presentar a la doctora Marlene Barba Rodríguez, quien es arquitecta por esta casa de estudios, maestra en diseño arquitectónico, doctora en ciencia de los ámbitos antrópicos con la distinción suma cum laude por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestranda en conservación y restauración del patrimonio edificado en la Universidad de las Artes del Instituto Cultural de Aguascalientes. También es especialista en patrimonio industrial ferroviario, autora y coautora de libros, capítulos de libros y artículos arbitrados de investigación y divulgación. Fue también coordinadora de planeación y desarrollo del fideicomiso complejo Tres Centurias, sitio que albergó los talleres del ferrocarril en Aguascalientes, México, donde una de sus principales actividades fue coadyuvar a la valoración y conservación del patrimonio del sitio. Está a cargo actualmente del Departamento de Zonas y Monumentos Artísticos del Instituto Cultural de Aguascalientes y es también catedrática universitaria de pregrado y posgrado y candidata al Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenida, doctora. Y les recuerdo a ustedes que se trata de un diálogo. La doctora me informó que es posible hacerle preguntas durante la sesión para que se establezca un diálogo entre ponente y participantes. Muchas gracias. Bienvenida. Pues bueno, ¿me escucho bien por ahí? Sí, pues bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y todos que están hoy aquí. Estoy además muy contenta y muy orgullosa de estar en estas charlas, pues en mi alma mater, de estar pues entre familia y lo digo así porque si hay exferrocarrileros, pues son parte fundamental de la historia de Aguascalientes. Tengo pues bueno, mis papás también están aquí y me gustaría mucho poder establecer una charla, porque yo creo que esta historia es una historia colectiva, la charla del ferrocarril es una historia en la de prácticamente todos los que vivimos en Aguascalientes tenemos un vínculo con el ferrocarril, sino un familiar directo, por lo menos sí un conocido o alguien que se dedicó al riel, como le dice mi papá. Entonces, para mí va a ser un gusto poder establecer un diálogo. Por favor, siéntanse con toda la confianza de levantar la mano, preguntar, etcétera, porque me encanta que haya ex trabajadores aquí del ferrocarril, porque yo creo que siempre, siempre vamos a aprender mucho de ustedes. El ferrocarril era un universo, entonces decir que alguien sabe todo del ferrocarril, híjole, es dejar como muy de lado todas esas especialidades, anécdotas, cuentos, etcétera. La charla se llama Los talleres de ferrocarril en Aguascalientes, historia, arquitectura y memoria obrera, porque así es como se llama mi libro, que deriva precisamente de mi tesis doctoral. Es muy importante para mí abordarlo de esta manera, porque el estudio del patrimonio industrial es una cuestión que tiene que ver con muchas dimensiones. Yo estudié arquitectura, pero evidentemente poder hablar de patrimonio nos lleva a tener este vínculo con la historia. ¿Qué pasó? Sobre todo la inquietud de mi parte que surgió al principio fue, ¿por qué los espacios ferroviarios son como son, desde el punto de vista arquitectónico? Era esa respuesta de saber por qué fueron diseñados así, a qué respondía cada ubicación de un edificio, pero cuando empecé a investigar y además sumado, insisto, a esta cuestión hereditaria, porque tatarabuelo, bisabuelo, abuelo y papá fueron ferrocarrileros, yo creo que en este sentido, híjole, yo ya no tenía otra que seguirlo desde otro enfoque, pero en ese sentido. Entonces, toda esta suma de anécdotas, de historias, me permitió dos cosas, darme cuenta que evidentemente no era la arquitectura por la arquitectura, sino la historia, evidentemente, de cómo llegó este transporte, no sólo a México, sino evidentemente aquí a Aguascalientes, y a partir de ahí, cómo tuvo esta respuesta espacial, y cómo a partir del ferrocarril, pues se fue evidentemente transformando, no nada más la ciudad desde un punto de vista físico, sino identitario. Se creó un gremio nuevo, se crearon nuevas formas de vida, y por supuesto, nuevos amores, lo digo yo, porque este vínculo que tuvieron los trabajadores, primero con las negras, con sus chorreadas, con las máquinas de vapor, y después con los demás, pues bueno, es algo que nos queda. Incluso tener esta cuestión de cómo una industria se integra tanto en un sitio, que ya hablaremos más adelante, pero recordemos el silbato, el silbato regía la vida de todos los que vivíamos en Aguascalientes, ya sabías cuándo iban a ser casi las 7, cuando Chin ya se me hace tarde, me acuerdo perfecto, yo estaba en la secundaria del ferrocarril también, Chin no llego a la secundaria, ya van a ser las 7, ya faltan 5, o sea, todas esas cuestiones que parecieran tan cotidianas, marcaron toda una época en Aguascalientes. Creo que no se puede entender nuestra ciudad, y yo creo que está nuestro estado en total, sin el ferrocarril. Y insisto, es el espacio, es la máquina, la maquinaria que hay dentro de los talleres, la máquina como tal, la locomotora, pero hay algo fundamental que también me di cuenta a la hora de estar investigando esto, no podemos hablar del ferrocarril sin un elemento fundamental, la memoria obrera. Para mí fue un reto, porque evidentemente me tuve que asesorar de personas que se dedican al estudio social, a esta cuestión de la historia oral, pero que sin duda fue de las cuestiones que más enriquecedoras para mí en este sentido. El espacio, y quienes nos dedicamos a la arquitectura, sabemos que no es el envolvente como tal, sino que el envolvente, la arquitectura responde a necesidades, y se convierten en anhelos, se convierten en vivir, dejar la vida en un espacio, y en este caso, pues en los talleres. Entonces, si me lo permiten, vamos a hacer un recorrido a través de la historia del ferrocarril en Aguascalientes, cómo llega, cómo se desarrolla, qué sucede, y de verdad, para mí va a ser bien importante que si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta que hacer, interrúmpanme por favor, porque creo que podemos establecer una charla pues muy amena. Yo no vengo aquí, digamos, a mostrar algo desde otra perspectiva, si no estamos todos, digamos, que a la par en una charla que yo quiero que sea muy amena, y por supuesto muy divertida, ¿por qué no? ¿Les parece la idea? Ok, entonces, empecemos entonces. Pues bueno, yo me voy a quitar esto, nada más que no sé cómo por ahí, ¿me ayudan? Porque yo soy de pararme, caminar, y bueno, en fin. Prometo que no les voy a cantar, eso sí, no se asusten. Ok, entonces vamos a empezar. Lo primero que me gustaría comentar al respecto de los ferrocarriles es lo siguiente, lo que nosotros estamos viendo ahí es el famoso plano de las huertas que hizo Isidoro Epstein hacia 1855, y esto nos muestra varias cosas y cómo fue evolucionando la ciudad. Ahí están marcados con algunos colores, pues lo que eran los edificios relevantes o los edificios notables, que eran pues las iglesias y conventos, insisto, los edificios notables que en este caso pues eran palacio de gobierno, etcétera, las plazas que había en la época, pero si ustedes se fijan por donde está el elemento de color azul, que era el estanque, que es más o menos la zona por donde están después los ferrocarriles, pues la mayoría o los elementos que ustedes ven sombreados son huertas, esto era Aguascalientes pues previo a la llegada del ferrocarril. Obviamente tenemos antecedentes por supuesto que tiene que ver con la industrialización y pues bueno ahí tenemos algunas imágenes en la parte de arriba de lo que es la fábrica de San Ignacio, que en su caso pues construyeron en su momento Luis Stiker, etcétera, hacia 1861, etcétera, pero que digamos que toda esta industrialización previa no es que fueran elementos aislados, pero no se hablaba de una industria que tuviera un impacto tal como el que después tendrían los talleres. El ferrocarril llega aquí a Aguascalientes en 1884, el 24 de febrero, y formó parte de la línea del ferrocarril central mexicano, que a la postre sería pues la más importante de todo el porfiriato. ¿A dónde iba? Pues obviamente de la Ciudad de México a Paso del Norte, que hoy es Ciudad Juárez. Entonces, cuando llega en 1884, yo el otro día comentaba incluso con algunos alumnos, cuando hablábamos de los viajes de Marco Polo, y que se ha tardado 25 años en ir y venir, decían, pero tanto tiempo, ¿cómo es posible? Y yo les decía, lo que pasa es que a veces no somos conscientes de la evolución que han tenido los transportes. Fíjense, tan solo yo les comentaba, antes de que existiera el ferrocarril, ¿cuánto tiempo se hacía de aquí de Aguascalientes, tan solo a la Ciudad de México? ¿En qué les gusta? ¿En diligencia? Imagínense la cantidad de horas. Entonces, el hecho de que llegara el ferrocarril a Aguascalientes, pues ¿qué significó? Un cambio rotundo. Como se dice, el ferrocarril unió a las personas, no nada más desde el punto de vista de las mercancías, todo lo que era el negocio alrededor del ferrocarril, unió a las personas. Yo me imagino la maravilla de poder llegar y ver a tu familia, ya no de día, sino en algunas horas, todavía muchas, si nos ponemos a comparar con las velocidades de ahora, pero fue algo completamente transformador. Entonces, sí. Adelante. Eso me encanta, interrúmpanme, eso es divertido. Sí, 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 no, 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 adelante, adelante, claro. Yo llámeme en el Lozano para servirles. Yo por ahí leí, ahorita usted que dice que llegó, perdón, usted menciona que llegó aquí en mil ochocientos, en mil ochocientos sesenta y cuatro. Yo leí por ahí que la familia Junticón de los Estados Unidos, magnates del ferrocarril, este señor vino a hacer un convenio con don Porfirio Díaz, en una cena muy lujosa ahí en el castillo de Chapultepec, para firmar un convenio y pudiera entrar el ferrocarril a México. Yo le pregunto a usted, ¿sería antes o después? Mire, de hecho, el ferrocarril ya tenía antecedentes mucho antes del gobierno de Porfirio Díaz, sí. De hecho, el primero que se inaugura es el tramo de México-Veracruz. Seguramente la cena que usted comenta fue porque si alguien, digamos que detonó, que se hiciera, así es. O sea, prácticamente el desarrollo a full, puede decirse de manera, pues a mayor escala, fue durante el gobierno de Porfirio Díaz. Y evidentemente eran empresas inglesas y estadounidenses las que tenían el ferrocarril. Sí, incluso ahí se menciona que venía su esposa Arabella y ella tenía su hijo… ¿cómo se llama su hijo? Bueno, su hijo venían con ellos y el hijo tenía en ese tiempo 17 años y quedó enamoradísimo del arte y la cultura de México. Y eso lo lleva a abrir los museos de Estados Unidos, en Nueva York, en Riverside, varios. Sobre todo la asociación hispánica, algo así. Y me parece mucho, muy interesante que es el motivo, el ferrocarril, el convenio que celebran esa noche en el Castillo de Chapultepec. Muy bien. Gracias. No, de qué. Muchas gracias a usted. Entonces, les comentaba, el contar con un transporte como el ferrocarril, bueno, evidentemente la cuestión económica era fundamental, ¿verdad? Sobre todo recordando que por esa época, pues más que el oro y la plata, recordemos que estamos en una etapa en la que hace ebullición todo lo que se refiere a la industria eléctrica, etcétera. Entonces, también era el cobre, etcétera, todos estos materiales. Y una de las familias y de las empresas que ve esto como un elemento fundamental, pues es sin duda la familia Guggenheim. Entonces, es por eso que hacia 1895, ustedes saben, se establece aquí en Aguascalientes la gran fundición central mexicana. Entonces, las imágenes de abajo, pues ven estas imágenes de la gran fundición, donde además, pues empezamos a ver ya dentro de nuestro paisaje, pues estas chimeneas, etcétera, porque si hay algún elemento que es símbolo de la industria y todo esto es la chimenea precisamente. Ahora bien, Aguascalientes, pues sin duda, tiene una ubicación estratégica. En el caso de la línea del ferrocarril central, este es un plano donde ya se muestran incluso las ramales que daban, pues hacia el golfo, es decir, al océano Atlántico y al Pacífico. Pero si ustedes se fijan, envuelto en color rojo está la ubicación de Aguascalientes. Entonces, ahí era un punto base o neutral para que se ubicaran aquí, como veremos un poquito más adelante, los talleres. Ahorita vamos a hablar de la jerarquía de los talleres y por qué fueron los talleres más importantes. Pero bueno, Aguascalientes, su localización geográfica siempre ha sido determinante, primero para que fuera evidentemente un paso y un camino real de tierra adentro también importante y después evidentemente para el ferrocarril. Aquí tenemos otros dos planos que también me parecen muy importante mencionar antes de entrar como tal a la historia, porque el primer plano, el que ustedes ven a su izquierda, ya es el plano de 1900. Entonces, si ustedes ven el plano de 1900, la ciudad ya es otra, no es que no hubiera huertas, seguía habiendo huertas, pero si ustedes se fijan al oriente, es decir, hacia donde está este rectángulo amarillo de mayor tamaño, ahí ya están las primeras instalaciones del ferrocarril. Y enfrente, hay otro trapecio amarillo, ya está el molino de John Douglas, que trajo consigo el ferrocarril, pues evidentemente un detonante de industrialización que, oye, ya hay ferrocarril, ya hay manera en la que yo pueda comerciar, etcétera. Y si comentamos, por ejemplo, el caso de John Douglas, pues este inglés, vale, o si alguien ya tenía experiencia en cómo funcionaba el ferrocarril y el detonante económico que podía hacer, a ver, pues eran los ingleses. Entonces, viene, ve esta oportunidad, se establece este molino Douglas, que como ustedes saben por ahí, pues fue el famoso molino La Perla, etcétera, pero esa zona de la ciudad que hasta antes de la llegada del ferrocarril estaba evidentemente a las orillas y vemos ahí la distancia, esto es cómo va evolucionando una ciudad, eran las orillas y eran dos kilómetros de la plaza de armas. O sea, lo que ahorita hacemos del parque Tres Centurias a donde está la catedral, que puede ser un trayecto comodísimo, ahorita evidentemente no es mucho, pero que en ese momento eran las orillas de la ciudad. Y el otro plano que se adelanta un poquito, pero también quiero que vean, es un plano de 1918, que nos muestra todo el desarrollo que surge a partir de la llegada del ferrocarril. En realidad no han pasado muchos años y vean ya todo lo que había, ahí vemos ya como la colonia del trabajo, de los héroes, etcétera, es nada más para hacer un comparativo, ya iré viéndome detalle por detalle un poquito más adelante, pero si hay un elemento transformador en Aguascalientes es el ferrocarril. Ahora bien, ¿cómo empezaron aquí las instalaciones? ¿Qué había al principio cuando llegan los talleres? Cuando llegan los talleres, si algo se requería es que hubiera un espacio sí de mantenimiento, por supuesto de las locomotoras, que hubiera alguien que estuviera ahí al tanto de los trenes, cuando llegaban, cuando salían, etcétera, pero y una estación, evidentemente. Se adquiere un predio de apenas 5 hectáreas, o sea, 54 mil metros cuadrados, ahorita les digo por qué de apenas 5 hectáreas en comparación a lo que llegaron a tener, que fue hacia 1884, 1895, y lo que había, pues evidentemente había corrales, porque recordemos que transportaban animales, había unas áreas de abastecimiento de agua para las locomotoras, algunos depósitos, recordemos que eran agua, carbón, etcétera, lo que se decía la casa del maestro del camino, que en este caso era la persona que checaba a qué hora llegaban y se iban los trenes, y por supuesto estaba la estación y el almacén de carga, el almacén de carga que es hoy el museo ferrocarrilero. Es importante mencionar que el almacén de carga es el edificio más antiguo que sobrevive de todo el complejo ferrocarrilero, entonces ese es todavía como el plus del valor. Y lo que nosotros vemos ahí, esa construcción, pues es que la primera estación, una estación que ya tenía, digamos, que las características que un edificio como tal debía tener, que indicaba cómo se llamaba la estación, el kilometraje que tenía, digamos, para determinar la posición que guardaba dentro de la línea, pero que si ustedes ven, es un espacio por demás modesto en comparación con la estación que nosotros conocemos ahorita. Sí tenía su restaurante y todo, por supuesto, pero si ustedes se ven, apenas, apenas empieza. Después, este está un poquito distorsionado ahí, pero es el plano de compra de los siguientes terrenos que se adquirieron. ¿Qué pasa? Hacia 1897, dentro de los acuerdos que tenía la línea del ferrocarril central, era hacer la mayor cantidad de depósitos y talleres a lo largo de toda la línea. ¿Por qué era importante este acuerdo? Porque eso implicaba trabajo, eso implicaba empleo para las personas que estaban, pues a lo largo de donde estaba la vía. ¿Qué sucede? Pues que hacia 1897, Luis Kingsman, que era el ingeniero en jefe del ferrocarril central, y obviamente con una, pues todos los beneficios que había en la época de Porfirio Díaz, donde se les daba terreno, exención de impuestos, etcétera, se adquieren nada más otras, déjenme nada más leer, regreso aquí tantito, 83 hectáreas. Recuerdo aquí la cifra para que ustedes vean, eran cinco, se compran otras 83, y aquí está, 61 hectáreas pertenecían a la hacienda de Ojo Caliente, y las otras 21 pertenecían a lo que era un terreno que pertenecía a Teodoro Valdés. Este señor, Teodoro Valdés, que a la postre también fue dueño de lo que era el Rancho Buenavista, que después compra John Douglas, y que hoy es la colonia gremial, para que empecemos a ver cómo se empiezan a ligar todas estas cuestiones. Entonces, empiezan a sumarse, a hacer estas cuestiones, y resulta que ya tenemos 88 hectáreas. Si ustedes han escuchado hablar del ferrocarril, siempre se habla de estas 88 hectáreas, y esta es la manera en la que se compran. Pero, ¿por qué 88 hectáreas? Les mostraba hace un momento la ubicación fundamental, primordial dentro de la línea de Aguascalientes, porque además de ahí porté a partir el ramal que ibas a San Luis Potosí, Tampico, etcétera, y luego a Guadalajara, bla, bla, bla. Entonces, dentro de la jerarquía o de los talleres, ahí había varios niveles, eran los talleres, depósitos, pero luego estaban los talleres generales. Los talleres generales, dentro de una línea ferroviaria, eran los más importantes, porque ahí se reparaban, se construían, como aquí que se llegó a construir la locomotora 40, todo lo que podía arreglarse a una locomotora o algo del material de arrastre en su momento, se podía reparar en un depósito, pero las reparaciones grandes, las reparaciones a profundidad, se hacían en los talleres generales. Entonces, por eso, dentro de la línea del ferrocarril central, aquí se hicieron los talleres generales de reparación y construcción de máquinas y de material rodante. Es decir, eran, insisto, los más importantes. Y a veces pudiéramos pensar que estos talleres fueron surgiendo, no sé si paulatinamente o quizá de manera improvisada, pero en realidad es que no. En esa época estaba tan desarrollado la actividad ferroviaria que incluso había revistas especializadas donde ingenieros de la época discutían cómo debían diseñarse mejor los talleres. Es bien interesante porque hay un engineering journal donde ellos dicen, es que esta disposición, y ahorita me refiero a qué disposición, es más importante que esta, porque es mejor que se organicen así por esto, y el diseño debe ser así por esto. O sea, había todo un proceso de análisis científico, podemos decir también, de cómo debían ser los espacios. Y en el caso del taller de Aguascalientes, hubo tres propuestas, la tercera fue, digo, así que dicen que la tercera fue la buena, ¿verdad? Para definir cómo debió haber sido el diseño de los talleres. La que nosotros vemos ahí es una de las primeras propuestas, y en esta, si ustedes se fijan, el elemento redondo es la casa redonda, que estaba colocada, digamos que en el sentido contrario, donde finalmente estuvo. Aquí la disposición de los edificios, si ustedes se fijan, estas líneas que cruzan todo lo que es el predio, son las vías. Los edificios están acomodados de manera perpendicular a las vías. ¿Por qué? Porque había dos maneras de organizar los edificios, de manera longitudinal a la vía, o de manera perpendicular. ¿Qué se requería? Y cuando eran de manera perpendicular, todos esos elementos, es que no sé si puedo marcar, me voy a ir parando, ¿ok? Se me hace más práctico. Entonces, no sé si se alcance a ver, bueno, si no aquí lo resuelvo. Aquí es donde estaba, originalmente en esta propuesta, la casa redonda. Si nosotros lo vemos, ahora la casa redonda estuvo acá construida finalmente. Estos elementos que nosotros vemos, señalados en color azul, eran estas mesas de traslación. Es decir, que se requería, a final de cuentas, estas mesas donde, para mover las unidades, iban metiéndose a los edificios. Eso era lo que sucedía. Así estaba organizado, porque bueno, se pensó en ese momento, esta propuesta, que iba a ser la mejor. Ya había contemplado lo que eran las habitaciones, o las casas para los empleados, algunos servicios como iglesia, escuela, etcétera. El resto de los edificios, aquí estaba la estación, originalmente donde estaba, el almacén, etcétera. Ya estaba contemplado incluso un hotel, un restaurante, o sea, realmente ya tenían todo un complejo pensado. También recordemos, que para esa época, la situación de los obreros, pues ya había mejorado. No estábamos en la época de la primera revolución industrial en Inglaterra, donde los obreros tenían una pésima situación. Aquí ya se procuraba que hubiera restaurante, un poco más de beneficios para ellos, hospital, etcétera. Si tienen alguna duda o algo no me queda muy claro, de verdad, con toda la confianza. Sí. La iglesia no se hizo donde estaba originalmente, la de Cristo Rey ya es posterior. Sí, esa ya es posterior. Esta, por ejemplo, es la segunda opción, que además se le llama en su momento la, de manera de formar la número uno, aunque ya vimos que ya había una previa. En este sentido, la disposición de los talleres sigue siendo de manera perpendicular a las vías, pero aquí ya cambió lo que es la ubicación de la Casa Redonda y evidentemente ya hay un área cerrada y cercada. En este caso, insisto, la taller de locomotoras, bueno, el taller que en realidad era el taller mecánico, lo que les comentaba del área de deportes, el hospital, etcétera, y los demás talleres. Sin embargo, los ingenieros de la línea de ferrocarril central, que eran estadounidenses, porque la empresa que hizo, en este caso, los talleres de Aguascalientes, eran la empresa Atkinson, Topeca y Santa Fe, vieron que si algo había aquí en México y en Estados Unidos, pues era terreno, a diferencia de algunos talleres, por ejemplo, en Europa, pues porque las ciudades son más pequeñas definitivamente. Entonces, se decidió que no, que los edificios debían ir longitudinales, paralelos, perdón, a la vía. Entonces, si nosotros vemos el último, aquí se píxeló un poquito, el último plano que se hizo, ya contemplaba una distribución como la vemos ahorita, paralela a las vías. Esto además, porque ellos comentaron que iban a ahorrarse muchas de estas mesas, de estar haciendo maquinaria en exceso para que pudieran transportar las unidades, cuando por las vías se podían transportar sin ningún problema. Es decir, el taller de Aguascalientes se analizó con mucha profundidad y fue tal el diseño y la disposición que, insisto, todos los edificios responden a un proceso de trabajo. Por ejemplo, ¿por qué está tan cerca lo que era la Casa Redonda del taller mecánico, que es el taller de locomotoras? Porque en la Casa Redonda se podían reparar las unidades que estaban en tránsito, pero si requerían algo más profundo, se iba a dónde? Al taller de locomotoras. Es decir, todos los espacios tenían una disposición y una organización. ¿Por qué es un taller general principal? Porque aquí, como les decía, si ahora se nos descompone algo del coche, ¿qué hacemos? Pues vamos a la refaccionaria, ya la balata, que si esto y lo otro, ahí no, ahí se construía. Entonces, un taller como ese que tenía que tener, herrerías, carpinterías, fundiciones de fierro, fundiciones de bronce, recordemos que buena parte de las piezas de las locomotoras de vapor tenían cosas de bronce, entonces tenía que hacerse ahí. Taller de modelos, ¿qué quiere decir? Nosotros, insisto, vamos y compramos la pieza, en ese momento tenían que fabricarla, entonces tenían que hacer el modelo, en madera, y después pasarlo a las fundiciones, es decir, era toda una gran industria de fabricación y por supuesto, almacenes, oficinas, etcétera. Esto es, digamos de manera global, lo que estos talleres tenían, incluso hay un teórico de los talleres, previo incluso a la construcción de los talleres aquí en Aguascalientes, que se llama Auguste Perdoné, donde decía que un taller de primera línea tenía que tener todo lo que tuvo el taller de Aguascalientes. Es tan relevante el diseño y la ubicación de cada uno de estos talleres, que insisto, y además realizado por una empresa estadounidense, que si ustedes se ponen a revisar los libros que había en esa época de diseño de talleres, que sean en este caso American Railway Shops, digamos, porque eran en inglés, pueden aparecer 20 talleres en Estados Unidos y aparece el taller de Aguascalientes. Es decir, en su momento el taller de Aguascalientes no solo fue hecho con el diseño que consideraron en su momento lo óptimo, sino que además estaba equipado con la maquinaria también lo último que había en tecnología y lo último que consideraban ellos como el diseño. Entonces, desde entonces está, digamos, que establecido la importancia de estos talleres. Por si alguien llega a dudar, no dejen que duden, no es cierto, desde el principio estaba contemplado así. Ahora, otro aspecto importante que yo creo que vale la pena también mencionar, pues sí era la diferencia, por supuesto, de trato que había entre los trabajadores estadounidenses y los mexicanos, eso también es un hecho, que luego a veces por eso apunta a algunos cambios. No voy a hablar mucho de cuestiones políticas salvo al final, porque ahondaríamos mucho, pero de que había diferencias, sí había diferencias, pero que a la posta esas diferencias nos dejaron también buena parte del patrimonio que conocemos nosotros ahora, como en el caso de este, pues la vivienda. Como ustedes pueden ver del lado izquierdo tenemos lo que es la denominada casas, así se llamaba en el plano, casas para trabajadores o para empleados y las otras eran las habitaciones para los obreros. es decir, aquí cuando nosotros vemos la colonia Ferronales, pues yo creo que todos los que somos de Aguascalientes la conocemos, que además tuvo una impronta de un modelo, una tipología arquitectónica de vivienda que no había, evidentemente por nuestras condiciones climáticas, pues para qué queríamos techumbres a dos aguas, estamos de acuerdo, no había tanta, no había nieve, no había agua, en fin, pero que, y además con esta tipología de chalet y además el sótano que también eran unas cuestiones que pues no se utilizaban, más allá que eran construidas pues de madera. En este sentido, también ahí en la Ferronales había, que se lo conocía como la colonia americana también, había distinción de rangos, porque hay casas sencillas y hay casas dobles, evidentemente las que son las casas dobles estaban para los empleados, los técnicos que tenían mayor jerarquía o los ingenieros y las sencillas pues sí para técnicos, pero insisto, de menos rango. Y luego tenemos las casas para los empleados que si ustedes se fijan pues era una especie de vecindad donde los trabajadores que estaban ahí pues vivían en esas condiciones, entonces sí había. A propósito de las casas de Ferronales, ¿es verídico que realmente las transportaban a través de la vía y las depositaban sobre unos pilotes para sostenerlas o era de otra manera la forma en que las colocaban las casas? Porque estaban prefabricadas, entiendo. También tienen muros de tabique, sí, entonces yo creo que pudieron haber traído algo, incluso está simulada esta vía y pareciera como que es este aplanado, pero aquí la cuestión es que seguramente pudieron haber traído alguna cosa ya prefabricada pero aquí terminaron de construirse, un poco como veremos ahorita en los talleres también. Y además, pues bueno, este fraccionamiento, la colonia Ferronales que tenía su escuela, que estaba contemplado con escuela, con guínder, etcétera, que si ustedes ven pues todavía sobrevive, ¿no? La colonia, la escuela Manuel Fernández, el kinder héroe de Nacosari, donde además estuve yo, les digo que todo me lleva al ferrocarril, es por demás. Y otra cosa importante, la tipología o el tipo de arquitectura, pues también tienen mucho que ver con lo que se hacía en esa época. Arriba, un poco distorsionada, está la puerta sur de los talleres y donde se ve pues las entradas que tenían estos pilares con una especie de pináculos, pues lo podíamos ver en la estación Colonia, en la Ciudad de México y también en el acceso de lo que era la gran fundición central mexicana, es decir, había una especie de lenguaje pues industrial en ese momento. Y sería imposible en el tiempo que tenemos poder hablar de todos los edificios que había, me voy a centrar en un par de edificios para que también veamos cómo todo el diseño tenía que ver con algo que estaba no pensado, sino como dirían nuestros queridos amigos argentinos, repensado. ¿Sí? Entonces lo que vemos ahí es el taller que se le conoce como el taller de locomotoras que en realidad era conocido como el taller de máquinas, que era digamos el nombre y este taller es fundamental porque ahí se reparaban las calderas, etcétera, que tenían que ver con las máquinas. Entonces este primer plano que nosotros vemos, ¿qué tenía que tener cerca de acuerdo a la teoría ferroviaria? Por supuesto, estaba dividido en tres partes, el taller de maquinaria que se le llamaba, que son las naves laterales, el que se llama el taller de erección de locomotoras que es donde se reparaban todas estas locomotoras en las calderas y aquí había otra área que después creció. Pero si algo tenía que tener cerca este taller era la herrería que este taller que estaba ahí porque todas las piezas que se requerían además de la fundición para poder reparar las locomotoras se hacían a golpe como decían ellos los herreros a golpe de pulmón en el taller de herrería y después se pasaba al taller de locomotoras ¿a dónde? al área de las máquinas donde terminaban de pulirlas, dejarlas listas para que pudieran utilizarse para la reparación de locomotoras. Después fueron necesitándose más espacios para hacer el trabajo en este caso pues bueno insisto el taller de locomotoras que creció creció seis ejes y que ya estaba considerado desde un principio. Ese crecimiento que tiene el taller de locomotoras estaba planteado insisto desde que se hizo el proyecto. Si ustedes van ahorita al taller de locomotoras ustedes van a ver cómo la parte norte del taller es diferente. Toda la estructura del taller está hecha de madera solamente las estructuras metálicas son aquellas que cargaban estas grúas viajeras de 60 toneladas cada uno pero hacia el norte hay seis ejes donde las columnas son más pequeñas porque las primeras no había concreto armado era el concreto que se le llama ciclope o sin acero porque la estructura es una de madera y otra ya es metálica e incluso la fachada es diferente es decir se amplió porque yo por ahí he escuchado luego que dicen que se incendió y no sé qué no, ese taller se amplió porque estaba proyectado desde el principio ¿por qué? por la manera en la que fue creciendo la propia línea. Entonces se necesitaban incluso los edificios que están al lado talleres varios que ahí había más talleres de maquinaria para terminar estas piezas el taller de fluxes que los fluxes son todos estos tubos que van dentro de las calderas para que pase el vapor y aquí estoy viendo a los maquinistas para que me digan sí, sí, eso no es que es precisamente donde se transmite el vapor para que quedaran limpios y por supuesto todo lo que era ruedas y tanques de locomotoras se fueron haciendo fueron creciendo los talleres a la par de los requerimientos de los talleres pero aquí es donde está digamos la muestra de cómo se hicieron estos talleres no nada más a la par del diseño sino de la tecnología que se empleaba en Estados Unidos en el libro que les comento donde se habla de los talleres de los diferentes talleres que hubo en Estados Unidos y el de Aguascalientes este es un taller de locomotoras que está en Dubois en Pensilvania si no me equivoco este es el corte transversal así funcionaba ese taller si ustedes se fijan el espacio que vemos al lado en un corte también transversal es el taller de locomotoras de Aguascalientes entonces si ustedes se fijan tipológicamente es prácticamente idéntico a diferencia que el de Dubois pues bueno tiene una estructura metálica pero el de Aguascalientes es de madera yo pienso que en su momento fue por costo porque además pues bueno en Estados Unidos estaba más desarrollada la industria de todo lo que era hasta que después fue aquí en México con la fundición de Monterrey pero en Estados Unidos ya estaba pero es la misma manera de trabajar los talleres digamos a los lados los laterales que era el taller de maquinaria tenía precisamente todos estos tornos y maquinaria que como les decía entraban las piezas hechas de la herrería y ahí los terminaban de trabajar y los espacios centrales que tenían tres vías la central era para moverse para que las unidades se movieran y las laterales era para que se repararan entonces el movimiento era igual e incluso las propias grúas y la capacidad que tenían las grúas son similares ahora bien desde el punto de vista arquitectónico pues vemos las fachadas que había en este caso de estos ejemplos de Estados Unidos y el de Aguascalientes aquí esta fachada es diferente porque esta es la que se amplió originalmente el taller de locomotoras tenía las fachadas iguales con estos arcos a medio punto etcétera y después ya cuando se amplía por ahí de los 20 pues ya obviamente el lenguaje arquitectónico era otro era otra época pero a qué voy también es importante entender que hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX había muchísima nueva tecnología pero todavía el lenguaje arquitectónico le faltaba pues fluir un poquito más que eso empezó a suceder a principios del siglo XX pero qué quiere decir que todavía se tomaban como decía una doctora amiga mía préstamos de otro tipo de edificios como en este caso pues este templo románico si el arco de medio punto este óculo algunos elementos todavía había digamos que faltaba un poquito más en el lenguaje arquitectónico pero que es lógico apenas estábamos viendo cómo utilizar los materiales nuevos ¿cuál? el central está en España es un templo románico que está en España este es el interior del taller de locomotoras esta imagen que ustedes ven a la izquierda ahí se ve cómo estaba el taller de locomotoras la estructura de madera todo lo que era la estructura de las grúas viajeras de acero y además todas importadas porque les decía que todavía no se fabricaron aquí en México tenía la techumbre de lámina canalada y por supuesto con unos espacios para que hubiera luz en la nave estos espacios que ustedes ven el resto de las imágenes son talleres tanto en Inglaterra como en Estados Unidos entonces si ustedes se fijan pues yo los veo muy parecidos no sé ustedes ya está en el funcionamiento es decir no nada más es por la propia función que tenían los talleres sino insisto la propia construcción la propia tecnología se hizo aquí con lo último que había en su momento por otro lado también el resto de los talleres que se construyeron en Aguascalientes tenía que ver con lo que decía la teoría en su momento y otra cosa importante nosotros vemos ahorita edificios en los talleres con la techumbre que se llama diente de sierra ya ven que está ahí dentado no fueron los primeros que hubo en Aguascalientes a veces se puede creer que estos edificios que tienen este tipo de techumbre que se hicieron hacia los 60 ya con el cambio de tracción de vapor a diésel fueron los primeros con este tipo de techumbre no, en realidad no fue así el primero que hubo en este caso era el taller de reparación de coches y por supuesto en este caso el taller de pintura los textos los libros que había en las revistas nos decían cómo funcionaban mejor de acuerdo a lo que se planteaba en la teoría tenía que estar el taller de reparación de coches y luego ya el de pintura digamos para darle el acabado final y lo ideal es que entre ellos hubiera esta mesa de traslación es decir que saliera de aquí una unidad la mesa la transportara a la línea y que siguiera y así fue como se hizo es decir todo lo que se planteaba en su momento en la teoría se llevaba a cabo en la práctica incluso en el diseño de los vanos cuánto tenía que haber de ventilación por módulo cómo tenía que ser la estructura la techumbre es decir insisto son edificios por demás analizados y pensados y lo mismo pasaba con la casa de fuerza que además desde el punto de vista teórico la casa de fuerza era el único espacio que podía tener algún elemento decorativo ¿por qué? por la función que tenía muchos de los trabajadores ferrocarrileros conocían a la casa de fuerza como el corazón de la maestranza y se le conocía como el corazón de la maestranza pues porque de ahí salía la energía como en el caso del corazón en el cuerpo humano donde se bombea todo pues en el corazón lo mismo acá donde salía aire vapor y agua todo lo que tenía que ver con la casa de fuerza entonces esta casa de fuerza era la única de los talleres que tenía estas fachadas con estas ventanas con estas puertas que tenían mucho más decoración porque el resto de los talleres sobre todo tenía la fachada norte y sur pero no tenían la oriente y poniente sino unos faldones nada más que permitían hasta cierto punto tapar la iluminación solar la luz solar ¿por qué? porque lo que ellos querían era aire que ventilara por todo el trabajo que se llevaba ahí a cabo y más si llegamos a considerar que en estos talleres llegaron a haber miles de trabajadores imagínense el hacinamiento que podía haber en el caso de la casa de fuerza eran menos trabajadores entonces por eso se podía hacer pero insisto el único edificio que podía tener estas características era la casa de fuerza que además les repito todo tenía que ver con la idea que se tenía en su momento para los ingenieros de la época no tenían ellos decían que no tenían por qué poner decoración alguna en los edificios porque el espectáculo estaba en la maquinaria lo que la gente iba a ver era la maquinaria y por supuesto que las locomotoras eso era el show que había en ese momento y aquí vemos más imágenes del interior de lo que es y el exterior de la casa de fuerza que como ustedes se fijan este sí desde un principio tuvo toda su estructura metálica estamos considerando que ahí estaban las calderas pues no iban a poder no iban a poner estructura de madera que pudiera sufrir algún accidente piso por supuesto y todos estos maquinaria que además también fue de lo último que se compró si algo pasó durante la época de construcción de los talleres es que estaba en boga todo lo que era la instalación eléctrica cableados etcétera entonces también los talleres de Aguascalientes tuvieron eso en primera línea y lo que les decía aquí si se permitía algún elemento este incluso algún elemento hay una guardamalleta aquí si se podía la decoración ¿voy bien? ¿no voy muy rápido? ¿sí? ok y otra cosa importante nosotros vemos ahorita las chimeneas en la casa de fuerza las chimeneas de la casa de fuerza se construyeron hasta 1937 es importante mencionar que durante la época de desarrollo de los talleres pues hubo una modernización de equipo y una de estas modernizaciones de equipo sucedieron hacia 1937 entonces se cambiaron todos los equipos de la casa de fuerza y y se fue necesario construir estas grandes chimeneas que nosotros vemos ahorita entonces pues están por cumplir 100 años las chimeneas también y si hay algo que define a todo este complejo que son eso las chimeneas y hubo otros edificios que se hicieron en el inter sí gracias una pregunta estos criterios arquitectónicos de decoración o de ausencia de decoración eran sólo aquí en aguascalientes o eran generales para todas las estructuras eran generales en eeuu si algunos algunos de los talleres de repente podían tener un poquito más de decoración pero es bien interesante cuando lees los textos y dice ahí que incluso todo tiene que verse o sea limpio lo que tiene que verse es la máquina la estructura porque te repito para ellos para los ingenieros y arquitectos de la época era toda una hazaña que se hicieran estos espacios y que se mostrara la maquinaria tan moderna entonces decían no necesitamos ver decoración entonces que vayan y vean el edificio y lo que albergan los edificios entonces era digamos que en general y en el inter de 1937 aquí ya no estaba la empresa estadounidense pues a cargo ya estaba por cuestiones políticas ustedes saben estaban a cargo ya ingenieros mexicanos y el edificio de abajo es la fundición de bronce originalmente el edificio que era la fundición de bronce es un edificio más pequeño que está a un lado que se llama el departamento número 3 y tenía un espacio construido a un lado luego cuando uno ve las fotos es bien interesante tenía hasta su chimera etcétera pero después fue necesario hacer una fundición de bronce como tal ¿por qué? por la demanda evidentemente que tenían los talleres pero además el diseño tenía que ver cuestiones bien importantes si ustedes recuerdan hacia los 30's todavía México no estaba en una situación pues muy estable políticamente ¿no? entonces ahí también el diseño tenía que ver con eso y ahorita me explico el diseño de abajo donde se ve el esqueleto es la fundición de bronce y puedo decir hasta ahorita lo que he encontrado que es el primer edificio como tal el primer taller como tal que fue diseñado ya por ingenieros mexicanos ese es el primero y que además muestra ya una arquitectura que tiene que ver más con la época una arquitectura evidentemente mucho más moderna pero además es bien interesante porque todavía no abandona pues los techos a dos aguas este óculo ahora se convierte en un elipse los accesos ya no son arcos de medio punto ya es mucho más rígido y estas ventanas que dan más digamos cuenta de la arquitectura moderna que tiene además estas ventanas muy chiquititas incluso en el libro donde se explica el proyecto dice es que esas ventanas eran pequeñitas para que no se quisieran brincar o volarse las ventanas y llevarse el bronce así está definido hasta ahí estaba definido incluso la caja fuerte que está ahí adentro como la que está luego en la estación cabe una persona se puede encerrar una persona y también era por si había alguna situación se pudiera encerrar ahí la persona guareciendo el bronce yo no sé si funcionó o no verdad en su momento pero de que por lo menos lo intentaron ahí verdad lo intentaron y bueno llega una parte importante sí adelante ¿por qué era tan importante el bronce para hacer ese edificio o esa fábrica de bronce si sabes en qué se utilizaba el bronce se utilizaba en la parte de las ruedas ¿cómo se llama papá? el sistema de rodamiento el sistema de rodamiento de los trenes así es si me acuerdo ya ven los cojinetes sí porque en aquellos tiempos todavía no había lo que es ahora no había los rodillos o valeros exactamente entonces el bronce era una pieza fundamental para el rodamiento de todos los vehículos a excepción de las máquinas no me acuerdo exactamente pero era muy importante porque se necesitaba para todos y cada uno de los vehículos coches pues no rodaban no rodaban era su sistema así es era parte del sistema con un cojinete así es y se llenaba de aceite de aceite así es el aceite permitía la libre fricción si podríamos decirlo sí o sea que más bien que no friccionaran el libre movimiento ¿no? así es así es pero por eso se necesitaba esa estructura mucho el bronce sí de hecho les comento una anécdota hemos visto mi papá y yo luego estas unidades de aquella época y me muestra cómo se destapaba cómo pasaban y ya ven que pasaban a las estaciones y le iban poniendo el aceite sí 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 o sea y además hay que entender que era para toda la línea no nada más para aquí aguascalientes entonces por eso ya el edificio que había de bronce pues ya no fue suficiente tenía que ver un edificio mucho más grande sí adelante sí muy importante el bronce porque el bronce tiene la cualidad de que no se oxida es decir hay metales que con mucha facilidad se oxidan entonces si su función era facilitar el movimiento pues obviamente había que elegir un material que tuviera esas características y el bronce es fabuloso compre usted un candado de bronce y no se le echa a perder a la intemperie compre un metálico de cualquier hierro y ya está oxidado al año se pega ahí no ya sí así es muy bien muchas gracias y bueno la primera locomotora que llegó a México obviamente la tecnología iba avanzando y la primera locomotora de diésel que llegó aquí a México fue del ferrocarril Tex-Mex hacia el 42 y es precisamente la portada del libro se las muestro porque no la traigo aquí en la imagen pero si alguien quiere saber cuál fue la primera fue esta y es muy importante porque evidentemente marcó un antes y un después ustedes saben que el mantenimiento de las locomotoras de vapor tenía que ser a cada cierto kilometraje requería mucho más mantenimiento que una locomotora diésel y además pues ustedes saben el avance de la tecnología es imparable es imparable y además es tiene que pues tiene que seguir entonces hay un aspecto muy importante dentro de los talleres del ferrocarril porque hubo dos etapas o dos eras que es como le digo yo la era del vapor y evidentemente la era del diésel lo que estamos viendo ahí pues es algo importante durante la época del gobierno de Miguel Alemán hacia el 47 si no me equivoco se inaugura en San Luis Potosí el primer taller de reparación de locomotoras diésel o sea era un hecho que tenía que llegar la diéselización como se le llama del sistema ferroviario a México no fue de manera rápida pasaron 20 años para que esto sucediera durante el gobierno incluso de por ahí de Ruiz Cortines yo encontré un documento de Ferrocarril Nacionales de México donde hacía un recuento de cuántas locomotoras había etcétera pero llegó el momento en 1963 aquí en Aguascalientes donde se reparó la última locomotora de vapor que es lo que nosotros vemos ahí un hecho que era sin duda algo que marcó un antes y un después no nada más en la vida digamos laboral de los talleres sino también en la vida emocional de los trabajadores tenían mucho apego a las negras que les llamaban y el hecho de que se fueran fue algo muy fuerte cuando aprendemos la parte de la memoria obrera vamos a hablar de una anécdota al respecto pero ahí fue como el parteaguas del antes y el después pero desde el punto de vista funcional y espacial pues qué pasó miren durante la época hasta la época de Manuel Ávila Camacho digamos que entre los problemas que había en el país la segunda guerra mundial etcétera que la verdad es que luego también hubo una misión americana aquí en México para los ferrocarriles que tenía que ver que se supone que vinieron los estadounidenses a asesorarnos cómo trabajar mejor pues porque ellos lo que necesitaban era material para la armamenta y para la guerra o sea no crean que también esté así como de que buena gente no todo tiene una razón de ser entonces llega Miguel Alemán ustedes saben el primer presidente en México de 1946 a 1952 el primer presidente que no era militar y plantea su plan alemanista de regeneración de las líneas entonces aquí sucede algo bien interesante se hacen muchos y nuevos proyectos para los talleres y en eso uno de estos proyectos fueron también la demolición de algunas de estas estaciones para construir nuevos espacios la de Chihuahua la de México por ejemplo ahí vemos lo que era la estación del ferrocarril antes en la ciudad de México y luego la construcción de la estación Buenavista la de abajo si no me equivoco es la de Chihuahua o sea muchas de estas construcciones de antaño se demolieron y se construyeron nuevas en aras de mostrar un país moderno en aras de mostrar un país pujante entonces yo para mí me parece importante esto porque creo que ahí es el primer corte digamos de lo que era lo que se fue quedando en el patrimonio que desde el punto de vista de la época pues no importaba tanto ya era un edificio viejo y después se construyó un edificio moderno esto como para crear conciencia de que fue lo que lo que pasó con muchas de estas construcciones en el caso de Aguascalientes no fue la excepción y les comento la arqueología industrial donde se deriva todo lo que es el patrimonio industrial surge como actividad apenas en los años 60 del siglo pasado es algo novedoso hasta ese momento si algo no funcionaba en una industria si una maquinaria no funcionaba ¿qué tenía que pasar? se va la cosa tiene que funcionar estamos de acuerdo pero además cuando se cambia digamos se termina el funcionamiento de las locomotoras de vapor y llega el diésel ya se tenían planes para los talleres de Aguascalientes porque les comento hubo mucha inquietud que va a pasar con los talleres de Aguascalientes pero ya estaba todo perfectamente planeado se cerraron los talleres de Nonoalco en la Ciudad de México porque si ustedes recuerdan se construyó la unidad Tlatelolco entonces esos talleres que es donde se reparaban carros y coches es decir carros de carga y coches de pasajeros se trasladaron para acá para Aguascalientes o sea sí y en toda esa zona y bueno pues el tristemente famoso unidad habitacional Tlatelolco entonces ahí estaban los talleres se retiran y se construye la unidad Nonoalco-Tlatelolco entonces desde que estaba ya aquí Adolfo López Mateos en una meeting que hubo de campaña les decía a los ferrocarrileros que no se preocuparan que los talleres iban a continuar porque evidentemente ya había planes de que esto sucediera entonces se termina la era del vapor a nivel nacional en 1963 aquí en Aguascalientes y entre 1963 y 1966 y digo 66 porque el taller de zapatas se construye en el 67 en la fundición de zapatas se hacen los nuevos talleres de aquí de Aguascalientes diésel pero hay otra situación como les comento hace poco ¿qué pasaba con lo que ya no funcionaba? se iba y esto fue lo que sucedió los talleres del ferrocarril anterior que es lo que nosotros vemos ahí son los digamos los que había durante la época del vapor y luego ya durante la época diésel se transforman completamente entre espacios grandes importantes y pequeñitos hasta casetitas se demolieron más de 100 espacios incluido por supuesto la casa redonda lo que ya no funcionaba se iba y se construyeron los nuevos talleres de hecho aquí hago una comparación todos estos espacios que están que tienen el color morado que se repiten en la parte inferior fueron los que sobrevivieron de una etapa a otra todo lo demás se modificó sí de su forma redonda literalmente era muy adecuada para la reparación de las locomotoras por su funcionamiento pues de estacionar y poderlas mover porque no se siguió haciendo de esa misma manera porque la anterior se acabó y ya no se hizo igual el taller que teníamos en su momento como taller de locomotoras era una estructura pues con dos fosas nada más ahí se colocaban las máquinas para reparar pero el sistema de la casa redonda yo considero que era como para que si hubiera puesto de igual manera y ya no se hizo no se hizo también por el tipo de reparación ya eran mucho más rápidas ya no necesitaban estar tanto tiempo ahí de hecho se hizo otro taller de locomotoras si ustedes recuerdan que estaba un poquito más adelante del taller de locomotoras que también se demolió entonces ya digamos que las reparaciones se dividieron en esos dos talleres y consideraron que ya no requerían estarle dando vuelta a la máquina como en su momento se hacía por eso se optó por retirarse sí algunas así es sí lo que comento es que antes las locomotoras de vapor aquí todo se hacía todo el trabajo tanto liviano como pesado pero cuando llegaron las diésel en las diésel aquí nomás se les da prácticamente mantenimiento el trabajo pesado de las locomotoras dicen se sigue haciendo en San Luis por eso ya no ya no interesó tanto modificar lo que era la casa redonda no tenía caso aquí nomás las máquinas se reparaban lo más lo que requería en el camino digamos mantenimiento nada más así es pero ahora otra cosa importante así como pasó en la primera etapa de diseño de los talleres sucedió en la segunda es decir todos los edificios que nosotros vemos ahorita tienen una razón de ser y un proceso de reparación por eso tienen esa configuración porque sobrevivieron estos espacios como por ejemplo la fundición de bronce incluso el taller de locomotoras porque seguía funcionando para su propósito la verdad es que eran espacios que por su misma configuración pues eran flexibles y seguían funcionando de hecho si ustedes van y los invito a que lo veamos ya desde otra perspectiva si van al salón de locomotoras van a ver que del lado que digamos que tiene la fachada principal es donde tiene ese faldón y luego las puertas de cristal es decir cuando el arquitecto José Luis García Rubalcaba hizo la restauración de ese edificio le respetó digamos sus dos etapas de vida que tuvo la fachada oriente tiene todos esos muros de tabique como ven los demás edificios que le pusieron en los 60 y la fachada que da al poniente es la etapa digamos o la fachada original que tuvo al principio es decir es bien interesante pues conocer la historia porque también eso nos permite saber qué nuevo uso pueden tener estos espacios en general ahora bien qué se iba a hacer en los talleres sobre todo en Aguascalientes insisto pues la reparación de carros y la reparación de coches repito coches de pasajeros y carros de carga entonces los dos tenían una manera de repararse diferente en el caso por ejemplo de los carros toda era una digamos un proceso lineal por eso todo este bloque de edificios que nosotros vemos abajo que eran específicamente para carros es un proceso lineal llegaban se revisaban si había cachos accidentados etcétera se checaba se pasaba lo que era propiamente toda la reparación hasta que llegaba al taller de carros o sea si se iban viendo si intentaban limpiarse retirarse si estaban chocados etcétera y luego se pasaba al taller de carros que ahorita es el foro 13 ahí había cinco vías donde dependiendo de la actividad que se hacía se hacía toda la reparación una vez incluso por ejemplo estaba también en el taller de ruedas aquí a un lado está hay que pegarlo nada más más si está prendido por qué se dejó este lo de los pasajeros si me interesa porque todo lo que es el tren Maya va a ser de pasajeros y de de Toluca a México va a ser de pasajeros por qué se retoma qué es lo que está pasando ok si le parece ahorita nada más termino el recorrido con mucho gusto le digo lo que yo considero porque como que especialista en el tren Maya no soy pero sí con mucho ahora por qué se va a retomar el tren de pasajeros yo pienso pues porque al final de cuentas no deja de ser un transporte fundamental imagínense si tuviéramos un tren con las velocidades que hay por ejemplo en Estados Unidos o en Europa o en Asia imagínense que usted quiere ir a la Ciudad de México por algo urgente y no le toma seis horas ir sino dos por ejemplo ir y venir o sea eso sería fabuloso entonces el transporte del ferrocarril nunca dejó de ser importante algunos pensaron que sí pero no pero bueno esa ya es otra historia entonces como les decía toda la reparación era lineal hasta que llegaba al taller de carros y cuando ya salía reparado pasaba a lo que era el taller de básculas y estensilado ¿qué era lo que pasaba? bueno pinturas y luego básculas y estensilado es decir cuando ya la unidad el carro estaba reparado se iba donde se pintaba se pesaba se marcaba su tara que era su peso y ya podía salir a dónde a camino así es todas incluso que se le había reparado en dónde las unidades son bien interesantes cuando ustedes ven las unidades del ferrocarril ahí nos dice qué fue lo último que le repararon dónde se construyó cuánto pesa etcétera y en el caso de los carros de carga pues era fundamental cuánto le vamos a poner de carga y cuánto le descontamos que cuenta la unidad que pesa la unidad pero una cosa interesante en el caso de los coches era completamente diferente mientras que la reparación de los carros era lineal en el caso de los coches era un circuito ¿por qué? porque entraban los coches se fumigaban pasaban a la tapicería se les quitaban todos los asientos entraban a todo lo que era la reparación y una vez que se reparaban todos los coches que además aquí sí había una mesa de traslación porque sacaban la unidad la reparaban de una parte la metían a otra hagan de cuenta que la iban metiendo como a puertas dependiendo de lo que tenían que repararles y después que salía ya arreglada pasaba pintura que estaba acá se pintaba y volvía a pasar a tapicería ¿por qué? porque habría que ponerle otra vez los asientos y después salía para entrar a unidad entonces cuando ustedes ven los edificios ahorita ¿por qué esto tiene esta disposición y por qué en la parte de arriba que le decían en la parte superior están apiñonados por decirlo de una manera una vez más por el proceso de reparación repito no había espacios que fueran o surgieran al azar otra cosa importante puesto que iban a reparar una gran cantidad de carros y coches los talleres de carpintería se volvieron espacios mucho más grandes incluso el almacén de maderas que ahorita si ustedes conocen el museo espacio y si no los invito a que lo conozcan son el almacén de maderas y la carpintería mecánica fueron estos edificios de ese tamaño incluso el almacén pues porque la cantidad de material que se requería era muchísimo y hacia 1967 se construye la fundición de zapatas las zapatas yo cuando quiero hacer una analogía es como ahora cuando dicen los coches tienen frenos de disco y el disco es lo que hace que frene digamos ahí la rueda la zapata es eso era una zapata de frenado originalmente esas zapatas se hacían en la fundición de fierro pero después una vez más por la demanda etcétera se construyó la fundición de zapatas y esa fue la última hasta ese momento de esa etapa digamos que se construyó en ese momento después se construyeron los 80 otros edificios menores pero esa es como la etapa digamos del diésel y obviamente con un lenguaje nuevo aquí mostramos por ejemplo algunos ejemplos de la transición esta primera fotografía que nosotros vemos era el acceso digamos de los accesos principales que tenía el taller que se entraba por donde estaba la superintendencia que era conocida como la colorada que era este edificio que nosotros vemos aquí que era el edificio de la superintendencia la siguiente fotografía es cuando ven que se está demoliendo el edificio hacia los 60 porque obviamente se dio paso a un edificio nuevo que todavía pueden ver ahorita con la nueva superintendencia aquí es interesante porque insisto es esta etapa de ver qué es más si qué tanto vale lo antiguo o no cuando en realidad pues tendría que ver por el valor que tiene por otras cuestiones valor arquitectónico etcétera pero que en su momento no se veía si ustedes me preguntan desde el punto de vista arquitectónico relevantes son los dos pero bueno en su momento se decidió que se fuera el de arriba para que quedara el que nosotros conocemos ahorita esto para que vean más o menos el proceso que se llevó y en cuanto a tipologías arquitectónicas pues en realidad el único espacio de almacén que tuvo otra tipología fue el almacén de madera todos los edificios que se construyeron en los 60's todos lo que les decía ninguno es igual a otro la fachada puede ser que sí la techumbre sí pero en cuanto a cantidad de metros cuadrados y a proporciones ninguno es igual al otro eso también es importante no hubo dos edificios iguales en los talleres porque cada uno respondía a lo que se iba a hacer ahí en el mismo esta es la que les comentaba del mantenimiento de locomotoras que se demolió fue requerido otra casa de fuerza porque pues se desarrolló mucho más área dentro de los talleres y el resto de los espacios de almacenes se quedaron con esa tipología de techos a dos aguas ahí es donde podía distinguir luego los almacenes con techos a dos aguas y bueno hasta el cierre digamos de los talleres pues estos fueron ya no hay varios todavía estos son digamos los espacios en naranja los que hubo en su momento digamos que al cierre de los talleres hubo otro espacio por ahí que he estado empezando a investigar que era el proyecto de una nueva laminación el taller de laminación que además también por teoría tenía que estar al lado de la casa de fuerza por la gran cantidad de energía que se consumía se usó un proyecto de taller de laminación nuevo se construyó se equipó y además tengo un relato de primera mano porque mi papá estuvo ahí cuando se equipó con algunas grúas pero nunca funcionó nunca se usó y es parte de lo que sigo investigando porque hay muchas hipótesis al respecto pero también tenemos que hablar y no se puede dejar de lado todas estas cuestiones sindicales que también llegaron a afectar mucho a lo que fueron los talleres incluso también a su funcionamiento como les decía no podemos irnos despegando de estas cuestiones pues prácticamente es la última etapa pero creo que va a ser una etapa de las más ricas emotivas no porque arquitectónicamente no lo sea pero sin duda algo que insisto no puede dejarse de lado cuando nosotros analizamos los talleres es la memoria obrera si algo sentían los trabajadores del ferrocarril era orgullo de pertenecer a su gremio de pertenecer no nada más al gremio sino al digamos que a la actividad que realizaban los baileros los cobreros los herreros tenían su día además de festividades ahorita vamos a ver algunos ejemplos de festividades pero ellos ellos hacían su pachanga por área entonces era muy muy importante y lo que nosotros vemos ahí son unas fotografías que se tomaban precisamente para navidad y año nuevo incluso en espacios como en este caso que era la pintura de coches de la primera etapa pues que ya no existe y además pues que año es 39 pero si ustedes se fijan obviamente no es que se fuera la identidad pero muchos elementos de la identidad ferroviaria si se fueron como en este caso pues estos pantalones estos overoles su paliacate su cachucha que además cuando alguien me dice es que este proceso de la identidad es algo muy complicado y es algo que no se puede garantizar a eso me toca revisar algunos proyectos de mis alumnos que dicen es que yo pretendo que con este proyecto se haga una identidad en la zona es algo que no podemos asegurar el proyecto de identidad de sentirse algo identificado una persona con algo es un proceso largo y es un proceso que además tiene que ver con estas actividades todos estos jóvenes y pues empezaron desde muy pequeños ahí se forjaban dentro de lo que eran los talleres y también representó para la mayoría de ellos el tener la oportunidad de tener un empleo seguro tener la oportunidad de tener un empleo que les daba beneficios sociales seguridad social es a final de cuentas y la maestra Maru que fue una de mis asesoras de la tesis decía pues es como hacerles un poco justicia la revolución de saber que yo podía por lo menos tener la opción de poder jubilarme etcétera entonces estas fotografías nos muestran a un grupo a un gremio que para mí está hecho piña que estaba unido y también es muy importante mencionar que aunque yo no lo abordé o yo no lo tenía contemplado abordar cuando los entrevisté porque para mi tesis tuve la fortuna de entrevistar a muchos extrabajadores algo que sin duda también marcó un antes y un después fue la huelga ferrocarrilera de los años 50 esta huelga con Vallejo marcó un antes y un después que ojo también se vio reflejada en el impacto de su trabajo en los talleres sin duda y marcó una escisión una división entre los trabajadores yo les preguntaba ¿por qué los ferrocarriles? ¿por qué trabajar en los ferrocarriles? y ellos me decían porque ya voy a tener derechos porque ya tengo un contrato y además ellos decían el ingreso estaba bien difícil pero una vez que entrabas el escalafón te ayudaba había muchos que entraban y tenían ahí los contactillos como ellos dicen pero ya tenías la ventaja o por lo menos el saber que podías ir ascendiendo a partir del escalafón y también lo que muchos de ellos también dependiendo de la época hasta lo decían es que en esa época yo no tenía recursos para estudiar yo sabía que yo podía aprender algo en el ferrocarril porque recordemos que ellos también tenían cómo estudiar ahorita lo vemos y me permito aquí leer una cita de algunas de las personas que entrevisté que dice pero lo que sí tenía mucha ventaja eran las prestaciones de los trabajadores del ferrocarril yo había experimentado 10 años allá es decir en otros empleos sin tener ninguna prestación ni médico ni medicinas ni vacaciones ni aguinaldos ni nada aquí era lo opuesto y otras personas que mencionaban bueno yo en primer lugar tenía derecho por mi jefe es decir por mi papá su papá era quien los entraba y además era bien importante y había empleos para todos los que vemos abajo pues son los que estaban en la vía que vaya que era un trabajo pesado de estar ahí armando vías bastante pesado y también fue un aspecto importante de transición del campo a la ciudad me permito leer otra cita del maestro Pantalones que además trabajaba en la fundición de zapatas que me decía que él era de campo y se había venido aquí a la ciudad dice para estar en el campo y venir aquí y aquí ganaba el triple o cuatro veces más pues imagínese la elevación que se da uno y luego allá trabajando uno de sol a sol en el campo desde que se ponía el sol digo desde que amanecía hasta que se ponía llegaba a mi casa y con estrellas a veces y aquí no aquí ya decía yo a las tres de la tarde que elegancia a las tres de la tarde ya libre o sea para que vean ese cambio y por supuesto también la identidad la herencia lo leo mi papá que también trabajaba ahí en la laminación era laminador por eso me gustaba a mí la laminación y otro mi padre fue bailero y obviamente cuando pues ya para poderme habilitar siendo auxiliar podía ser ayudante aún siendo auxiliar y me recomendaba es decir su papá ahí con baileros mi padre fue bailero y otro que decía mi papá era bailero por eso a mí me gustaba la bailería entonces fijan tiene que ver mucho esa conexión esa herencia esa identidad y la ventaja también que tenían es que podían estudiar si a alguien le interesaba alguna actividad pues estaba el centro de capacitación que también fue un aspecto importante aquí de los talleres no este aprendizaje que en el caso del sistema fue la escuela número dos ellos podían trabajar de siete a doce o de doce a tres dependiendo de lo que les permitía digamos que su horario laboral pues poder aprender sobre todo dicen que muchos de ellos me comentaron que iban también al taller de la escuela de capacitación porque aunque eran la manera de aprendizaje era con el aprendiz ya ven que tenían al maestro por eso eran tantos maestros a veces decían que unos eran bien egoístas y no querían luego decir cómo cómo trabajar entonces pues se apoyaban también en lo que era el centro de capacitación y lo que ahorita platicábamos en relación a la dios de las máquinas de vapor pues para ellos sí les significó un elemento importante así como la huelga ferrocarrilera de los años 50 fue importante para ellos fue un golpe muy duro el cambio de tracción de vapor a diésel incluso muchos de ellos se jubilaron porque ya no quisieron digamos que atender cosas que no fueran locomotoras de vapor y ahí va fue un choque entre tradición y modernización incluso yo le pregunté a un trabajador que qué había sentido con el cambio de tracción de vapor a diésel y me dijo pues créame que sinceramente que cuando yo le platiqué a mi padre porque su papá ya estaba jubilado que se despedía en esos días la última locomotora pues lloramos sé que los dos lloraron cuando se despidió de la locomotora de vapor entonces pues ahí está este vínculo y por qué cuando nosotros incluso hay algún carro alegórico o alguna cosa de los ferrocarriles fíjense cómo prácticamente nunca se pone una locomotora a diésel si hacen un carro alegórico o alguna alegoría al ferrocarril siempre es una locomotora de vapor y bueno obviamente algo que a mí me preocupaba preguntarles era la relación con el espacio laboral todas estas construcciones que se hicieron cómo respondían a lo que ellos requerían entonces a muchos de ellos les tocó el cambio de vapor a diésel entonces les pregunté qué habían sentido con este conocimiento el uso de estos nuevos edificios y ellos me dijeron una admiración tremenda yo nunca había visto hornos tan grandes fierros calientes y tan grandes y tanto movimiento de gente un hormiguero de gente tan tremendo si en el día trabajábamos cientos y tantos en el departamento de herrería que es donde él trabajaba y en la noche trabajábamos otros más de 100 imagínense para él era así algo espectacular y otro decía las instalaciones no se me hacían a mí admirables porque yo ya le llevaba lonche a mi papá entonces para muchos de ellos ya era algo pues llegarlos a ver cómo eran las instalaciones nuevas y aquí hay algo bien importante para uno de estos trabajadores sí los espacios se le hacían muy bien diseñados trabajaban muy bien pero lo que más le gustó que mejoraron ¿saben qué fueron? los baños decían que los baños ya estaban mucho mejores que los que estaban antes volví a retomar el edificio y lo volví otra vez pero los baños ya estaban mejor los baños y bueno también otra parte importante que se mencionó dentro de las preguntas que les hice eran las condiciones de seguridad la verdad es que creo que ahí la empresa les debía mucho a los trabajadores muchos de ellos salieron con algún problema físico porque las condiciones de seguridad no siempre fueron las mejores aun cuando en la revista Ferronales que es lo que vemos aquí sí mostraban la importancia de que se pusiera atención al trabajo de que hubiera seguridad de que se pusieran los lentes los guantes etcétera la verdad es que no siempre se les otorgaban incluso uno de los trabajadores me platicó pues el meeting que armaron porque querían que trabajaran en el herrerí sin guantes o con las polainas cuando ya no estaban en buen estado imagínense nada más pero además desde otra vista y desde otro enfoque también vemos los elementos luego ya desde otra vista por ejemplo este que se llama Don Experto y Simplicio Simplicio siempre era la persona que hacía las cosas mal y Don Experto era el que le decía cómo hacer es bien interesante porque si ustedes se fijan hasta la época de Manuel Ávila Camacho que es esta temporalidad de las revistas Ferronales Simplicio siempre le echaba la culpa a las mujeres de que hacía las cosas mal fíjense que mentiroso era Simplicio las mujeres ni entraban a los talleres entonces ahí es una lectura bastante interesante ¿no? o sea la culpa no la teníamos nosotras si algo se equivocaba es porque Simplicio no hacía las cosas bien en cambio cuando ya llega la época de Miguel Alemán que se moderniza hasta la revista Ferronales pues entonces ahí ya el usar los anteojos usar los guantes etcétera si era importante esta cuestión de los golpes en fin sin embargo insisto si les debió mucho la empresa en ese sentido de que se los proporcionara y lo que les decía también ¿no? la relación del obrero con el sindicato esta es una es un tema pues espinoso la verdad es que el sindicalismo en México es tema de todo un estudio aparte y en el caso de los talleres pues se vio muy mermado y después de la sobre todo después de la de la huelga pero aquí además es bien interesante porque los edificios ya estos estos grafitis ya no sobreviven en los talleres fueron retirados fueron pintados pero para mí que además alguna vez les compartiré hice un artículo al respecto el así como ahora vemos pues que las mujeres y los hombres se manifiestan y lo plasman etcétera en su momento los edificios de los talleres también fueron un lienzo para mí estos los talleres en su momento representaron eso también un lienzo para qué para poner sus demandas para poner también sus quejas para el sindicato así como tenían también pues obviamente y se ponían las pancartas para las votaciones para los digamos los candidatos oficiales también representaron un elemento fundamental para los que estaban en contra de o la otra o el otro grupo por así decirlo donde decían los ferrocarrileros estamos reinstalación de BAE Sábila Partida Comité de Defensa Ferrocarrilera pues en donde en donde podían expresarse ellos si no era ahí en el espacio que era suyo de los talleres y otra cosa importante muchos de estos espacios muchos de los talleres también tenían pequeños altares incluso pintaban la parte dependiendo si era la Virgen de la Asunción la Virgen de Guadalupe también tenían esos elementos es decir por qué se sentían identificados o por qué eran consideraban su casa no sólo por lo que trabajaban ahí por el vínculo que establecían con sus compañeros y evidentemente con el sitio ahí es donde está la identidad y algo que no puede faltar los apodos eso es algo fundamental es decir a veces se conocen más los trabajadores por los apodos que por otra cosa y aquí les leo otras anécdotas son divertidísimas incluso cuando hablo con mi papá y que la changa y el chivo y no sé qué a veces no se acuerdan ni de los nombres pero los apodos qué tal entonces Ernesto Licona que es un investigador social dice que los apodos son esa extraña pasión por delimitar la singularidad la identidad de cada individuo y también es un lenguaje propio es una especie de código de cómo se maneja entre ellos entonces fíjense por ejemplo esta anécdota a Don Tacho el que les digo que comentaba que fue del campo a la ciudad le decían el maestro pantalones porque le gustaba el ciclismo y como no tenía ropa adecuada para practicarlo cortó unos pantalones como si fueran shorts y así compitió y además déjenme les digo Don Tacho era buenísimo ganó muchas competencias y él con sus pantalones después se le conocía como el maestro pantalones y por ejemplo dice yo me enseñé este caso es de un herrero me decía yo me enseñé solo a leer a escribir entonces me le pegué a un señor que le decíamos el burro era un gran matemático ese hombre fíjense era una matemática y le decían el burro pues qué cosas ¿no? y luego también dice cuando yo entré ahí al departamento de herrería estaba de mayordomo la vaca y de cabo estaba el tecolote y a veces le decía y hasta ellos se quedaban así de ay ¿cómo se llamaba? se les olvidaba el nombre se les olvidaba el nombre por ejemplo mi abuelo era el Triana porque él había nacido en el barrio de Triana y bueno y decía otro señor no más yo no alcancé el título de animal porque a mí me decían Benito Juárez decía pues háganme la buena pues qué caramba ahí hasta los mayordomos más corajudos tenían apodo entonces es bien interesante esto porque insisto es este reconocimiento ¿no? de a la par de llamarse y de tenerse así entonces les repito muchas veces y a veces platicamos mi papá y yo y pues fulanito de tal y ya sé de quién me habla por el apodo y lo que les decía los convivios que eran de los talleres si no había convivios entonces había convivios este obviamente en el deportivo ferrocarrilero este es por ahí si no me equivoco de coches aniversario del día del soldador en fin todos ellos tenían una serie de sus días sus convivios y por supuesto su brindis que hacían para navidad entonces era parte fundamental este se supone que decía el reglamento que no debía haber alcohol pero dicen por ahí que sí había ¿verdad? que no no falso de toda falsedad sí era falso entonces para que ustedes vean ahí no miren aquí vemos por ejemplo todos que si las carnitas etcétera miren para navidad incluso hasta su arbolito de navidad ellos tenían todo preparado para el cierre del año y otra cosa importante una de las personas que sin duda me ha dado más gusto conocer a ese señor Robledo que él era carpintero y trabajó mucho tiempo en armones y carretillas que ese taller también se le conocía como armones carretillas y matracas porque ahí es donde se hacían además todas las matracas para los mítines ellos hacían todos los pues todos los carros alegóricos para cuando estaba la feria de San Marcos algún desfile en México y si ustedes se fijan pues evidentemente está el escudo de ferrocarriles por supuesto este es en la ciudad de México donde hacían de verdad una labor excelsa creo que si algo se puede decir de los trabajadores ferroviarios es que eran verdaderos cuando se les decía maestros no es que se los dijera por decirse eran maestros en los que hacían herrería soldador había de todo sí y creo que a veces es bien importante decir que ya al final del tiempo de los talleres mucho se hablaba de que si no trabajaba no sé qué la verdad es que creo que se ha sido muy injusto con el gremio ferrocarrilero incluso hace un par de años me tocó a mí ser lectora de un libro que se hizo sobre los talleres donde no mucho de esta culpa que se les achaca del cierre de los talleres evidentemente no es suya es toda una estructura y es un sistema si alguien será maestro en lo que hacía y hacía maestrías cosas verdaderamente impresionantes eran ellos y mucho de lo que ellos heredaron después se vio en otras industrias aquí en el estado y el orgullo estas fotografías para mí se llaman o yo los denomino como el orgullo ferrocarrilero este trabajador que yo les decía que él nomás no alcanzó el grado de animal porque le decían Benito Juárez es este herrero donde si ustedes se fijan pues está posando con sus hijos él con su uniforme con su uniforme de trabajo y creo que si algo se puede ver en su rostro es eso ¿no? el orgullo ellos salían con ese orgullo a trabajar a laborar etcétera y otra cosa los trabajos que hacían no eran pocos y no eran que fueran no importantes estas dos fotografías que nosotros vemos están en el taller de locomotoras y están haciendo ahí un arenero que la persona que me hizo favor de compartirlas pues ya no está con nosotros pero era tan buen bailero que además fue maestro de mi papá y si por alguien aprendí yo geometría descriptiva también a la hora de trazar pues fue gracias a ellos ellos mismos se sentían tan orgullosos de lo que desarrollaban y del conocimiento que tenían de la geometría que ellos mismos mandaban traer a los fotógrafos para que le tomaran fotos a sus trabajos no es que la empresa se los mandara a tomar ellos les hablaban entonces muchos de estos trabajos que hacían y que desarrollaban eran porque ellos lo hacían entonces insisto hacer un arenero de este tamaño pues no es cualquier cosa ¿no? vean la escala etcétera y además súper bien hecho entonces es el orgullo y para concluir si me lo permiten es muy importante la historia ferrocarrilera la historia ferroviaria por varias cosas no podemos decir que es porque lo es claro que lo es su historia es su historia es mi historia y es nuestra historia y es nuestra historia y es nuestra historia lo importante de la historia ferroviaria en una ciudad como la de nosotros es que todos tenemos un elemento que nos une un elemento que tiene que ver con la identidad ferrocarrilera entonces yo los invito a que ahora que hagan un paseo por las instalaciones y los talleres las vean con otros ojos las vean con unos ojos que tengan que ver con la valoración con todas estas historias que se quedaron ahí y que vale la pena que se cuenten otra cosa importante hubo varias personas de las que yo entrevisté que no quisieron volver a los talleres porque los llevé ahí para que me platicaran cómo funcionaba porque al ya no haber máquinas quienes podían decirnos cómo funcionaban las cosas sino ellos el golpe emocional es muy fuerte ahí es donde vemos precisamente el valor del patrimonio no es que sea un edificio cualquiera marcó la historia de nuestro estado por 100 años cerró el 31 de marzo de 1999 y yo sí creo que se pudo haber hecho mucho más por la historia ferroviaria más allá de cuestiones políticas etcétera creo que es una historia que todavía no termina sí adelante como inversión me pregunto si es conveniente o era conveniente el servicio de carga el servicio de pasajeros la empresa pertenecía al gobierno si lo comparamos con lo que es Pemex es algo parecido claro que no son empresas rentables o si son rentables ahí tiene ahí tiene que ver con el manejo de una empresa sin duda en a nivel mundial el ferrocarril sigue siendo el transporte más efectivo por la cantidad de mercancía que se puede mover pero para eso hay que hacer que invertir 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 en tecnología si una empresa no está bien administrada pues ese es el problema de la empresa o sea no es que no sea factible al contrario porque Japón Alemania etcétera tienen estos toda la carga se mueve en Estados Unidos por el tren pues es saber administrar y les cuento la anécdota hay una anécdota que me dijo mi papá aprovecho la oportunidad en algún momento se hizo la compra de varias unidades carros de carga y llegaron flamantes los directivos mostrando los carros que se habían comprado flamantemente pintados etcétera y a mi papá y a otros baileros se les ocurrió voltear así abajo de las unidades venían de Estados Unidos estaban todas picadas porque estaban en la nieve entonces pues se mandaban a comprar a gente que no sabía que iban a comprar entonces el hecho de que hay un buen manejo pues quiere saber saber de qué estamos hablando entre otras como ejemplo nada más ¿no? sí adelante se dice que el sistema o el servicio de pasajeros a nivel mundial es caro por eso cuando estaba el ferrocarril aquí que había de pasajeros estaba muy subsidiado y ahorita en la actualidad a la empresa actual no le interesa el sistema de pasajeros precisamente por eso porque caro y no tendría que darlo caro y no lo no lo pagaríamos aquí en México más o menos en Estados Unidos está el servicio de pasajeros el Amtrak y es caro y es caro allá en Estados Unidos entonces aquí en México tengo entendido que por eso Ferromex o la empresa que está ahorita actual no le interesa el servicio de pasajeros yo creo que tiene que ver también precisamente con la empresa y los intereses de la empresa y como lo pueden ver también si entendemos que no se modernizó pues evidentemente pues hay que comprar más cosas etcétera pero por ejemplo en Europa bueno funcional y turístico hay unos trenes bueno sí yo creo que el problema básicamente fue que nunca se hizo la doble vía en un momento dado no me acuerdo en qué año pero trató de rescatarse lo que lo que era el servicio de pasajeros con el San Marqueño ajá pero caray se tardaba uno 12 horas en llegar de Aguascalientes a la Ciudad de México ¿por qué? pues porque no existe una doble vía tenía uno que esperar yo recuerdo o sea el tren se detenía y se quedaba un buen rato parado porque tenía que esperar a que el tren que venía en sentido contrario de este pasara entonces eso era desesperante la verdad en Europa la exactitud de los trenes es impresionante así es entonces fue una falta de visión yo creo que en México se le apostó a las carreteras más que al ferrocarril esa fue la razón así es y también tiene que ver precisamente con otros negocios que se tenían por ahí ¿no? se dice por ahí también que bueno dentro del gobierno de Miguel Alemán pues había otros intereses precisamente en las carreteras y no en los ferrocarriles una vez más que es administración ¿sí? pero repito volviendo a este cierre pues insisto no es nada más es su historia es mi historia es nuestra historia y para cierre aquí está parte de lo que es mi historia yo estoy vinculada al ferrocarril pues de que soy muy pequeña y ahí estoy con un año sé que parezco un niño pero de veras soy yo ahí estoy delante de una locomotora que además tuvimos mi papá ocasión de tomarnos la foto después 40 años después ya me ventile lo siento mamá porque luego dice no digas qué edad tienes porque me ventilas ya lo dije ni modo nos tuvimos nos tuvimos la oportunidad de tomar otra vez la foto 40 años después en esa locomotora y no importa y a eso me refiero es nuestra historia y no importa si estudiaron arquitectura contaduría derecho etcétera sigue siendo su historia y mi historia y seguramente desde la trinchera de cada uno de nosotros podemos abonar a esta historia tan fabulosa que es el ferrocarril entonces yo no la puedo alejar bueno aparte de que es mi interés además porque el patrimonio industrial pues es lo mío pero me refiero a que siempre que yo me remito o que me dicen por qué te interesa de dónde viene pues bueno ahí está como les digo es su historia pero también es mi historia muchas gracias muchas gracias maestra la verdad gracias por esa plática gracias por traernos muchos recuerdos a la mente porque creo que la mayoría de nosotros tuvimos un familiar ferrocarrilero gracias antes de despedirnos bueno por supuesto me gustaría invitar a nuestro director al doctor Ismael que pasa al frente por favor y que nos dirija unas palabras por favor doctor gracias pues nada más reiterar el agradecimiento también como gente de Aguascalientes creo que nos sentimos plenamente identificados con el tema con ganas de aportar con mucha remembranza de acordarse pues de tíos que tal vez ya no estén en mi caso que también tuvieron parte de y esa identificación de lo que es Aguascalientes hace poco precisamente en una actividad que tuvimos a nivel de pregrado decía a los alumnos de la licenciatura que justamente el tema de la identidad para poder sentir esa identidad tenemos que tener claridad del patrimonio pero para tener esa valoración del patrimonio tenemos que conocerlo y creo que más allá y no entrar tampoco en polémica de lo que se haya hecho o no a partir del patrimonio que se quedó ahí muchos años abandonado y ese rescate que se ha intentado hacer si lo que creo es que tenemos que tratar de acercarnos a material como este muy bien fundamentado y la felicito por la investigación porque esto nos permite acercarnos al conocimiento del patrimonio en base a eso valorarlo y sentir ese orgullo por la identidad que como aguascalientes tenemos pero también hay que reconocer que las gentes más jóvenes ya no tienen bueno también mi esposa tiene una foto también parecida yo no no tengo foto tal vez pero sí tengo muchos recuerdos yo tengo recuerdos de viajar a la playa en tren en los carros que eran en el pulma y era un orgullo poder haber hecho un viaje yo me acuerdo todavía haber ido hace no mucho digo hace mucho estudiando a Chihuahua justamente en el San Marqueño 12 horas y toda la aventura que implicaba el tema en Torreón ir comiendo lo que correspondía en cada una de las estaciones igual para el sureste pero los jóvenes ya no tienen esa experiencia de ese arraigo entonces hay que buscar a través de otras maneras ese conocimiento y bueno felicitaciones por la investigación y por la divulgación de su trabajo muchas gracias y enhorabuena por su excelente exposición muchas gracias les traigo un reconocimiento un obsequio gracias a usted aplausos aplausos gracias a usted y y Gracias por ver el video.